Si Canelo Álvarez es el próximo Chris Euban Jr., podrían ser caras extremadamente beneficiosas para Terence Crawford. El jefe del boxeo saudí, Seturki Al-Alzic, espera organizar una superpelea entre Canelo y Crawford en un futuro no muy lejano en Riad. Vat está trabajando con Al-Alzic para su próximo enfrentamiento contra el campeón de peso Super Welter de la AM Israel Madrimog, el 3 de agosto en Los Ángeles. Siempre que salga ileso de esa pelea, entonces es posible que a continuación se produzca un enfrentamiento de gran éxito con Canelo. Seturki Al-Alzic apunta a que la pelea tenga lugar en diciembre o enero. Se informa que Auban Jr. es el favorito para boxear con Canelo en su próxima salida en septiembre, mientras que también se dice que Edgar Berlanga es una opción alternativa. Crawford espera que Canelo vaya con el primero, ya que Auban Jr. es su compañero de entrenamiento. Si Auban Jr. consigue la pelea, podrá brindarle al estadounidense mucha información privilegiada antes de su cita con la superestrella mexicana. Mientras tanto, Brian Bomac McIntyre, quien entrena a ambos hombres, se beneficiará al preparar un plan de juego para enfrentar a Canelo dos veces seguidas. Bomac ha entrenado a Crawford durante toda su carrera profesional, mientras que suñó a Auban Jr. de cara a su revancha con Liam Smith el pasado mes de septiembre. Auban Jr. a menudo ha oscilado entre diferentes entrenadores habiendo trabajado anteriormente con Roy Jones Jr., Ronnie Davis, Adam Boos e incluso su padre Chris Auban Sr. Pero la forma en que se recuperó bajo McIntyre para desmantelar a Smith después de sufrir una devastadora derrota por detención ocho meses antes, sugiere que Bomac encaja bien y, por lo tanto, tomará las riendas nuevamente para su próxima pelea. Auban Jr. ha estado fuera de acción desde que venció a Smith, ya ha estado haciendo campaña para una pelea con Canelo durante varios años sin éxito. Aún no ha ganado un título mundial como profesional, pero podría tener la oportunidad de boxear con Canelo por su corona indiscutible de peso supermediano este verano. Es una medida que su padre Auban Sr. aprobaría, habiendo sugerido previamente que una pelea con Canelo ayudaría a cambiar drásticamente la percepción pública de su hijo. Le dijo a Tagsport, vayamos al punto, Canelo es la única persona con la que podrá pelear ahora para redimir cualquier tipo de respeto por parte del público peleador. Peleadores de verdad, gente de boxeo de verdad. Sé cómo ganarse el respeto, no es vencer a Liam Smith. Junior, esta es mi opinión, tu gracia salvadora será Canelo. Nunca volverás a bajar a 160 libras, no permitiré que eso suceda de todos modos. Eres un peleador de 168 libras, Canelo es tu manera de ganarte el respeto y no puedes vencerlo a él, no a Canelo. La única manera de vencerlo es si papá está a tu lado. Eso es todo.